Dulce y Santísima Madre, Señora de Itatí, hoy este pueblo te canta dándote gracias a ti. Dulce regazo del pueblo que siembra fruto de bien, también eres el consuelo que en la angustia hay de tener. Aquí juntos te pedimos que vengas tú a vivir, y que tú seas la madre de tus hijos hoy aquí. Y que tú seas la madre de tus hijos hoy aquí. El tiempo arrecia en el campo, la siembra es mucha y tú crees, pero tú extiendes la mano y el cansancio no se ve. Eres la llena de gracia, sobre la roca te ves, tan alta que nos impulsas, la esperanza no perder. Tan alta que nos impulsas, la esperanza no perder. A ti juntos te pedimos que vengas tú a vivir, y que tú seas la madre de tus hijos hoy aquí. Y que tú seas la madre de tus hijos hoy aquí. Y que tú seas la madre de tus hijos hoy aquí. Y que tú seas la madre de tus hijos hoy aquí. Y que tú seas la madre de tus hijos hoy aquí.